Lo que te digo, entiende. El marcador es una palabra que está asociada a una única acción. Por ejemplo, nosotros, el sí, para nosotros, a los alumnos le explicamos que quiere decir que es una liberadora hacia adelante. Si yo le digo sí al perro, es que puede ir hacia adelante, se puede alejar de mí. Por ejemplo, si le digo bravo, eso es, bravo, eso es, es un marcador de estabilizador de comportamiento. Quiere decir, sigue haciendo lo que estás haciendo. El ok, por ejemplo, que hoy lo veremos, es rompe posición estática, pero con una particularidad. No te digo ok y te vas corriendo, no, sino que te digo ok y vienes hacia mí y a partir de ahí ya te vas a poder mover. Un montón de marcadores, pero al final nos ayudan a configurar ese sistema artificial creado por nosotros, pero entendible para nuestro perro. Y cuando empiezas a comunicarte en base a estos marcadores, pues vas a ver que tu perro entiende qué quieres decir. Ahí tenéis un sistema de comunicación previsible en el que él está cómodo y tú también estás cómodo y ahí empieza a fluir la comunicación, ¿vale?